Yo creo que la peor amenaza a la democracia es el narcotráfico, porque el narcotráfico es el que permea a todas las instituciones, corrompe al Estado, corrompe los partidos, corrompe al empresario y lo más grave, afecta directamente a nuestros jóvenes. Así lo aseguró el actual presidente de la Internacional Demócrata de Centro, Andrés Pastrana Arango, y añadió. Cuestionado sobre las declaraciones del presidente López Obrador, quien asegura que los delincuentes son seres humanos y se deben respetar sus derechos humanos, Pastrana Arango aseguró. Sobre el avance del populismo en América Latina, el expresidente colombiano señaló que el reto de las naciones demócratas es combatirlo. La democracia puede ser el sistema más imperfecto, puede ser el mejor de los sistemas que conocemos. Y segundo, decirle a los jóvenes, o uno hace política o le hacen política. Y por eso es la importancia de que los jóvenes entren y participen en la actividad política. Respecto a la importancia de Línea aseguró. Porque México antes tenía un sistema posiblemente imperfecto como todos hemos tenido, pero muy reconocido a nivel mundial, muy reconocido. Consulta la entrevista completa en www.revistalanación.com www.revistalanación.com